Viernes intenso en Buendío Uruguay, viernes de charlas interesantísimas, imperdibles. Les voy a confesar algo, la vida nos va poniendo en lugares que en lo personal a mi me generaron sorpresa. Mi vida, por ejemplo, porque hay personas a las que le tengo muchísima admiración. Y haberme encontrado un día en un mismo escenario con el personaje que vamos a recibir y charlar en estos momentos, fue de los momentos más increíbles y emocionantes que me tocó atravesar en mi ínfima carrera artística. Estoy hablando del gran Nacho Cardoso, alguien que derrocha talento en cada uno de los emprendimientos que lleva adelante. Y te quiero decir que para mí, haber estado arriba de un escenario contigo en un momento, Nacho, fue sencillamente una experiencia extraordinaria. Muchas gracias. Y un precioso recuerdo además de todo ese equipo. Hermoso recuerdo y sobre todo además también, porque vos sos un grande en esto, sos un consagrado, sos un tipo reconocido. Pero en mi caso me tratabas con un respeto, como si fuera uno más, a la par. Como debe ser. ¿Y es así? ¿Así trabajás vos con tu gente? Sí, todo el tiempo. Exigiendo y buscando la excelencia todo el tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo creo que la cosa se pone como más complicada en ese aspecto. Porque me gusta mucho y porque me gusta que lo que se haga raye en la perfección. Entonces hay una exigencia, pero sobre todas las cosas hay un respeto. Pero empezando de repente, como vos decías, por el equipo que te rodea, por la gente que te acompaña, los que están arriba del escenario, los que están atrás, los técnicos que son los que de alguna manera como que terminan de acomodar todo. Y después el público, por supuesto, que es aquel que decidió salir de su casa, bueno, vamos a ir al teatro, vamos a pagar la entrada, esperando de ver de vos lo mejor. A vos no te puede dolar la muela, o si te duele, te jorobás. Y si esa mañana te levantaste mal, bueno, a buscarle la vuelta. Ya sabemos de todo lo complicado que tiene este tema de él hacer una función de teatro de noche, que le exige al artista, al elenco, a dar de sí lo mejor. Y creo que lo que pasaba, lo que vos hacías referencia de manera de ser un hombre, tenía eso. Bueno, una capitana que era Diana da Silva, que nos fue guiando a todos. Yo entré ya, cuando ustedes ya venían, ya con mucha carretera hecha, entré a hacer un reemplazo. Pero fue muy divertido también para mí participar de esto. Y una tarea muy diferente a lo que venía haciendo antes. Así que es un divino recuerdo. Muy lindo, muy emocionante para mí también. Nacho, aquel que va a trabajar por primera vez contigo, tiene que entender que sos muy exigente. ¿Le puede chocar al principio? Seguramente. ¿Sí? Seguramente, sí. Por ejemplo, ahora estamos en una etapa de ensayos muy intensos, preparando un musical enorme, que es El Venista en el Tejado. Un musical que se va a estrenar el 3 de mayo. Y yo, Federico, los libretos los entregué en octubre. Entonces yo no entiendo que hoy haya una persona que no sepa la letra. Y algunas cosas me quedan como mirando y dicen, pero esta escena es la primera vez que la estamos haciendo, por ejemplo. Bueno, pero yo te di el libreto en octubre. ¿Y si no la sabe qué? Y si no la sabe, no le va a salir bien. No va a andar bien. No va a ser un buen ensayo. Ojo, en octubre, si ensayábamos, se hacían unos pedidos. Claro. En diciembre ya son otros. Exigencia progresiva. Exacto. Nacho, vos decías, no te puede doler la muela cuando subí a un escenario. Conforme pasan los años, el cuerpo duele, ¿no? Sí. Digo porque la exigencia que te autoimpones vos también es muy alta arriba, el despliegue que haces. Yo es la que busco, o sea, dentro de todo lo que yo puedo me preparo y me entreno para. Mira, hace unos días cumplí 61 años y ya hay muchas cosas que no podés hacer, que el cuerpo te dice, atenti, te vas a levantar de la silla y ya no es la misma cosa. Pero bueno, si vos a eso le haces la inversa, seguramente se te va a complicar el doble. Yo arranco conmigo. Yo no fumo, no tomo, no me drogo, me entreno, busco la forma y la manera para estar en tiempo y forma para cada cosa que hago. Hay un tiempo de carnaval, bueno, carnaval, tiempo de teatro, teatro. Pero ahora hace unos días también empezaron las clases en mi escuela, que tenemos una actividad enorme en la escuela y que me exige de estar en algunos momentos dando clases y en otros, bueno, organizando, que siempre los primeros días son complejos. Creo que es el hecho, primero que nada, de empezar por mí, de haber tenido también maestros y una formación muy férrea. Yo agarré la última camada en la Escuela Municipal de Autodramático con Eduardo Esquinka, Elena Suasti, Candó, Maruja Santulo, Triador, Jaime Yavitz. Te estoy nombrando un montón de gente que ya no está, pero de la que tengo el mejor recuerdo y que sigo de alguna manera aplicando en cada una de las cosas que yo emprendo, frases que les escuché decir y que uno entiende qué es por ahí. ¿Es más complejo subirte a un escenario con dolor físico que con dolor del alma? Sin duda creo que los dos tienen el mismo valor y yo he hecho un montón de funciones con compañeros que estaban pasando por un muy mal momento de alma y físico y sin embargo lo han hecho. En mi caso, yo también lo hice, recuerdo estando en Paraguay, en Asunción, que viví mucho tiempo, falleció mi mamá y yo la función de la noche la hice igual. Y no soy un héroe por haberla hecho, sé de mucha gente. He hecho funciones con compañeros a los que les ha pasado poco tiempo atrás, entierro dos o tres de la tarde y función en la noche. Yo no sé si eso es ser héroes, no, creo que es una dedicación y una pasión por su trabajo y por saber que además hay toda una cuestión en derredor, en lo que tiene que ver con compañeros, teatro, venta de entradas y esa cosa que se dice del respeto por el público y el show debe continuar. Hay gente que no lo hace y yo la respeto. Mirá que me ha pasado con muchísimos compañeros, siendo yo director del espectáculo, que les he planteado. Mirá que si querés, suspendemos la función o te ponemos un reemplazo. Y hasta ahora, bueno, pero va cada uno. Claro, y ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque en lo que hacés vos particularmente, las emociones están a flor de piel. Total. Vos transmitís emociones con lo que hacés. Y cuando estás visiblemente emocionado, puede haber una confrontación de momentos ahí, de situaciones íntimas, que es complejo manejarlas. En el escenario uno está con la sensibilidad a flor de piel, hay obras que más, hay obras que menos. Y vos ves que ese compañero, ese día está particularmente, mucho más como hasta te diría, está como más entregado en la situación. Pero te repito, sé de mucha gente que lo ha hecho, que ha fallecido familiar, directo, inmediato, y han estado arriba del escenario haciéndolo de igual manera. Hay otros que no lo hacen. Bueno. Nacho, hablaste de la pérdida de tu mamá. Tu papá falleció cuando eras muy chico. Muy chico. Muy chico. Sí, muy chico. Yo tenía ocho años. Ocho años. Y sos el del medio de tres hermanos. Tener un hermano mayor capaz que hizo que en algún momento tu vida no te hiciera falta la presencia de tu madre, o sí, hubo algún momento tu vida en donde te hizo mucha falta. En muchos momentos. Realmente en muchos momentos se siente la falta a la hora de buscar un consejo, a la hora de querer saber algo más. Creo que ahí hubo un tío materno que hizo como ocupar ese lugar y estuvo en varios momentos en donde de repente a veces se te hace como complicado tomar decisiones. Un tío que además tenía cierta relación con lo artístico, así que para mí fue como bastante interesante poder tener ahí la pregunta o el apoyo. Y también tuve durante mucho tiempo, porque fue quien vino inmediatamente a tratar de colaborar e inclusive hasta a vivir con nosotros, que fue mi abuelo materno. Del cual también tengo un recuerdo maravilloso. Era un tipo que tenía mucho que ver también con lo artístico desde un lugar muy particular, porque había un teatro acá, se llamaba el Teatro Artigas, un teatro que estaba tirado abajo hace mucho tiempo. Y él era eléctrico, como se le llamaba a la gente que trabajaba en ese departamento en el teatro. Así que bueno, también ahí, si querés, hay como un costadito que tiene que ver con lo artístico. Y en muchos momentos fue gran apoyo, gran asesor en algunas cosas, hasta que yo después fui como tomando camino. Claro, camino que te diste cuenta que querías tomar desde joven también, desde muy chico. Siempre supiste que lo tuyo iba por lo artístico, ¿no? Durante algunos años yo fui a la Sagrada Familia, un colegio que en esa época era solo de varones, y en donde lo artístico no estaba para nada presente. Sí el deporte, en aquel momento. Eran solo varones y el deporte era como el gran costado que tenía. ¿Eras bueno en algún deporte? ¿Eras bueno en algún deporte, no? No, 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 para nada. Y además que tampoco me atraían demasiado. Y después, debido al fallecimiento de mi papá y de que la economía de la casa de alguna manera se desestabilizara, tuve ahí, viste, una cosa a veces aparece la otra, ¿no? O sea, me tengo que ir a una escuela pública. Y yo agradezco hasta el día de hoy haber tenido que ir a esa escuela pública, una escuela muy particular en Malvín, que se llamaba Escuela Experimental de Malvín, que en su momento tenía un plan muy particular. Que tiene una sala de teatro. Claro. Claro. Bueno, ahí, ahí arranqué. Ah, qué lindo. En mi época a esa escuela se iba. Lunes, miércoles y viernes de mañana ibas a tu casa a almorzar y volvías de tarde. Martes y jueves no. Y cuando volvías de tarde había un montón de actividades extra, escuela, en donde cada uno podía meterse y encontrarse. Huerta, encuadernación, poesía, títeres, teatro, danza, ciencia. Era fantástico. Y cada uno se iba como ubicando. Y yo creo que ahí fue el primer despierto. ¿Quién quiere participar del acto de fin de año de Montevideo Colonial? Yo. ¿Quién quiere bailar el pericón? Yo. ¿Quién quiere decir una poesía? Yo. ¿Quién quiere estar en el coro? Yo. Y creo que ahí se despertó. Y después vino la etapa del liceo, en donde también antes, yo creo que ahora eso no sucede, los profesores de literatura, si dentro de su plan tenían un autor como Chamale, Moliere, Shakespeare, buscaban que en la cartelera teatral montevideana hubiera ese autor que se estuviera representando. Y también agarraban a todo el grupo, conseguían entradas y allá marchaba el profesor de literatura a ver. Y me acuerdo perfecto del primer día del Solís, que no te dan los ojos y la araña y el telón y el teatro. Y te viste ahí arriba, ¿no? Te viste ahí arriba. Empecé como a pensar que podía ser eso. Y algún día estuviste ahí arriba, ¿no? Y supongo que habrá sido este momento. Viste como lo que decías recién, ¿no? ¿Cómo ves esto y después te aparece lo otro? O, viviendo como vivía en Malvín, estoy en contacto con Bimbo de Pauli, el papá del actual Bimbo de Pauli que todos conocemos, y él en ese momento estaba trabajando en el Teatro Estela, que tenía en un grupo de teatro llamado Club de Teatro, en donde estaban empezando Mari de Acuña, Jorge de Nevi, Emil Seviñas, Pepe Vázquez. Entonces, ellos eran los jóvenes del momento. Y precisaban un grupo de gente que los ayudara a hacer puerta en el teatro. Y allá fui. O sea, que durante mucho tiempo también fui portero del Teatro Estela. O sea, que hiciste todo. Es un recorrido maravilloso. Del teatro, todo. Es una máscara llevada por una amiga a manejar un aparatito, que era como si estuviera en el puente de arriba, un aparatito que ella había inventado. Una genia, Mirta Nadal de Badaró, una profesora de artes plásticas espectacular, que hasta el día de hoy me sigue dando ánimo y se acuerda de esos momentos. Y precisaban a alguien chiquito, flaco, joven, que tuviera tiempo y se metiera ahí arriba. Y allá estaba yo. Y ahí estabas. Y cuando vos entendiste que esta era tu vocación, que vos te querías ganar la vida con esto, con la danza, con la actuación, con todo eso, ¿fue necesario derribar algunos prejuicios de tu entorno, de la sociedad? Varios. ¿Sí? ¿Y fue compleja esa etapa? Complejo, porque estamos hablando, como te dije, yo cumplí 61 años, así que esto era, yo tenía 15, 16 años, 17. No era lo más común ni lo más normal. Lo más normal era lo de la actividad deportiva, de repente, en el colegio y en la calle y en el barrio. A mí se me hacía difícil. Pero bueno, le vas como encontrando la vuelta. Vos podés creer que hace muy pocos días, no te quiero dar mucho dato, pero hace muy pocos días, no, pero vas a entender por qué. Hace muy pocos días una señora a través de Facebook, que a veces parece que fuera una mala herramienta, pero a veces es buena, me consultaba y me quería preguntar mis experiencias, porque ella estaba teniendo, tiene un hijo que tiene 10 años y que en este momento no le interesa para nada el deporte y que está sufriendo un poco como hasta la burla de los compañeros y que se le está complicando por ese lado para saber cómo guiarlo, cómo llevarlo. Y se hace difícil. Ahora, claro, hoy la cosa es muy distinta, hoy ha cambiado, hoy tenemos como una visión muy diferente, hoy ha cambiado tanto todo en la sociedad, pero en aquel momento sí, fue difícil. Pero, viste, cuando, unido a lo que me preguntaban recién, el tema padre, bueno, qué hacemos, qué no hacemos, qué está bien, qué no está bien, qué está bien visto, qué no está bien visto, te parece, y te vas a dedicar a esto, y vas a ganar, y no vas a ganar. Bueno, no sé si he ganado en lo que tiene que ver con lo económico, si he ganado conmigo mismo, estoy muy conforme con lo que he hecho, seguramente si lo volviera a hacer, hubiera un montón de cosas que las haría de otra manera y de mejor manera, y hubiera empezado de repente hasta antes, hubiera buscado otras formas, pero estoy seguro que estaría haciendo exactamente lo mismo, y correría y pasaría por las mismas cosas por las cuales pasé, y me enojaría con la... Sí, pero también, viste, yo me sigo juntando muy a menudo con mis compañeros de escuela y de liceo, y todos se acuerdan exactamente de lo mismo, de las ganas que yo le ponía, de la peleada que fue, y algo que no lo digo yo para llenarme, pero ellos están como orgullosos, de alguna manera, así como también mi familia, mis dos hermanos, mis sobrinos, todos mis primos, yo tengo el apoyo absolutamente de todos, y los tengo en la platea siempre cada vez que algo sucede importante artísticamente hablando. Y además sos muy cuidadoso también de tu vida, de no pasar determinados límites, eso está muy bueno también. No ando con una bandera, tampoco me escondo, creo que es fácil como sumar dos más dos cuatro. Como yo, como cualquier otro. Exactamente. Sí, sí. Tiene que ser. Se vienen emprendimientos realmente ambiciosos, como la mayoría de los tuyos. Recién decías, es un personaje que el día debe tener 25, 26 horas, carnaval, escuela, ahora, y bueno, estás preparando para principios de mayo, el violista en el tejado, como siempre, poniendo la vara allá arriba, más de 40 artistas en escena. Más de 40 personas arriba del escenario, tenemos 40, ¿por qué decimos más de 40? Porque el elenco está conformado por 40 personas, pero tenemos un grupo de extras o figurantes que van a aparecer en dos momentos claves de la obra, que son la boda de la primera hija y el éxodo del final de la obra, en donde precisamos realmente un grupo de gente importante. Esto va a ser en el Teatro El Galpón, a partir del 3 de mayo, vamos a estar todos los miércoles y jueves a las 20 y 30 horas, haciendo un ciclo de funciones un poquito como acotado, esto es un proyecto que viene de hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, hace 20 y pico de años, se hizo también en el Teatro El Galpón, con una versión y una traducción de Omar Varela, y Omar ha sido súper gentil y nos ha cedido también esta versión, esta traducción, que él ha revisado, y bueno, luego de mucho tiempo de búsqueda, de ver la sala, la fecha, el momento, los derechos, porque aquí hay temas de derechos que se pagan, y además, también saber, tener el sí de quien yo quería que fuera el protagonista de esta obra, que es Humberto de Vargas. Humberto, que es un actor maravilloso, en donde aquí va a desplegar su lado de cantante, que es fenomenal, su lado de actor, y también su lado de bailarín, porque en este espectáculo, todo el mundo debe cantar, bailar y actuar, es un musical que hasta hace dos meses estuvo dando en Broadway, y se está dando siempre en todas partes del mundo, es una obra de teatro y un musical que gusta muchísimo, que obviamente a la gente de la colectividad judía le pega de una manera muy especial, pero bueno, habla de tradiciones, habla de las relaciones humanas, habla de un estilo de vida que de repente hoy ya no existe, pero que sería bueno que de repente se revisara un poquitito en este momento, en que a veces hay cosas de educación y hay cosas de buenas costumbres que se están dejando un poquito de lado, está bueno para poder revisarla con esta obra. Estén atentos, en el galpón, principio de mayo. Nombramos a Humberto, pero hay un elencaso, maravilloso, Alberto Rivero, de una brancática, Luzo Riva, Pablo Robles, y una camada, Federico, una camada de gente joven, de gente con un talento, que para mí es como el ideal, lograr el equilibrio entre, los super experimentados, este matrimonio Humberto de Vargas, Filomena Gentile, con toda la otra gente nueva, joven, pero con mucha preparación y con mucha dedicación, y que están ensayando además hasta tan tarde cada día, y con una entrega. Maravilloso. Y mucho seguramente teniéndote como referente. Nacho, yo seguiría la charla por unos cuantos minutos más, me quedan segundos nada más. Te propongo un ping pong, con algunas cuestiones. Breve. ¿Te gustaría casarte? No casarme, casarme no, pero tener un resto de la vida poco acompañado, sí. ¿Sí? Pero casarme no, sería muy complicado. ¿Alguna vez te planteaste tener un hijo? En un momento me lo planteé, pero me parece que no puedo, debido a la cantidad de horas que tengo por ahora, el tiempo tan ocupado. Es un pendiente. Es un pendiente. Es un pendiente. Es un pendiente. Tengo sobrinos maravillosos, y tengo un sobrino nieto divino. Así que ahí tengo mucho tiempo para dedicarme a eso. ¿Hoy estás enamorado? No. O sea, no podés dedicarle tiempo a una pareja. No. Por el laburo. Podría, podría acomodarme. Y la última, si fueras argentino, ¿estarías nadando en plata? No, quizás estaría de repente en otro lugar, y un poquito más cómodo, porque conozco gente que hace una tarea similar a la mía. En Buenos Aires está como en mejor ubicación. Y acá estás, remándola. Y acá estamos. Remándola como todos nosotros, pero remándola con talento, y con capacidad. Muchas gracias. Bien breve, esta noche estoy en Dolores, colaborando con la reconstrucción del Centro Paz y Unión. Estoy a las 8 y media de la noche, haciendo un espectáculo a total y absoluto beneficio de esto. Así que los espero a todos también por ahí. Él es Nacho Cardoso, un hombre talentoso, polifacético, pero generoso, solidario. que cuando iniciativas como esta, lo de esta noche en Dolores lo convoca, nunca falta. Ha sido un gran gusto tenerte, Nacho. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Un enorme placer charlar contigo. Muchas gracias.